Los aliados impactaron anoche en Belgrado y puntos estratégicos de al menos nueve ciudades más. La reciente conclusión de los aliados es que han destruido gran parte de los depósitos del ejército serbio y mermado enormemente su capacidad de producción petrolífera con los ataques a varias refinerías clave del país. Aún así, la operación de los ataques continúa con la misma firmeza que hasta ahora, según ha dicho Kriptonoi. Uno de los principales objetivos en su decimosexto día de ataques es la televisión serbia. Sus campañas propagandísticas anti-OTAN no gustan a los aliados.